Siete de la mañana con 11 minutos, ya estamos con Iván Torres. Estamos preocupados, Iván Torres. ¿De qué estás preocupado? Porque he visto unos pronósticos que cómo nos van a preocupar, que viene un superciclón nunca antes visto. ¿Qué es eso? Yo creo que hay exageración. Hay exageración, ya. Es que me gusta porque Iván siempre pone faños fríos a la situación. ¿Qué es un anticiclón? Una alta presión. ¿Qué es una baja presión? Un ciclón. ¿Y lo que viene qué es? ¿Qué es un superciclón? ¿No significa superciclón, algo grande? Claro, puede ser muy extenso, pero de hecho a Santiago no va a llegar. No, es como de O'Higgins al sur. Mira, este es un ciclón. Una base de bajas presiones. Los sistemas frontales tienen ciclones, o sea, tienen bajas presiones. Esta es... ¿Podrían bajar un poquito la música, por favor? Ahí sí. Los sistemas frontales tienen bajas presiones. Todos los sistemas frontales, o la mayoría, tienen bajas presiones. Hay unas ondas frontales también, pero aquí tenemos entonces una baja presión. O sea, un ciclón. Acá tenemos una alta presión, un anticiclón. Ya, pero espérame. Esto que han dicho algunos, algunos sitios, algunos meteorólogos, es que vendría con mucha cantidad de agua porque viene con mucha humedad. Eso he leído y escuchado yo. ¿Qué significa eso? El ciclón, o la área de bajas presiones que abran, es este, que se ha transformado en un sistema frontal. Ya está tomando características. Aquí hay una banda principal. Acá está la baja presión y acá está, obviamente, una parte cálida. Yo tengo un análisis hecho, si me permiten, tengo un análisis hecho para toda la semana, respecto a las precipitaciones. Son importantes, obviamente, no hay que quitarle el piso. ¿De cuánto? Tiene harta lluvia en el sur. ¿De ochenta para arriba? Pero veamos, vamos a ver. Esto va a afectar desde la región de O'Higiene hacia el sur. No llega a la región metropolitana. Ya. Salvo el día sábado, que probablemente llueve en Santiago, pero el próximo sábado. Ah. Veamos. En Ñuble, se estima un centro de baja presión, obviamente, de moderado a fuerte, precipitaciones desde el lunes, acumulando el periodo de pronóstico entre 90 y 140 mil. Ya, es considerable la cifra. Estamos hablando varios días. Pero espérate, estamos hablando, eso te iba a decir, ¿cuántos días, lunes a...? De lunes a por lo menos el día jueves. Ah, ya. Son varios días. Ya, o sea, lo peor es en años 140 milímetros, pero en cuatro días. Claro, tiene actividad convectiva. Iván, y solamente para tener el parangón, perdón, con las inundaciones que hubo el año pasado, zonas como Curicó, Santa Cruz, Licantén. Menor. Es más chico que ese de allá, del año pasado. Sí, es más chico. Ya, perfecto. Más chico. Qué bueno, ¿no? Son dos años fríos. Ahora, la región de, un poquito más azul, la región del Virovío, por ejemplo, tenemos una acumulación de 70 a 120 milímetros. Ya. Ya. Igual es considerable, sí. No, es harta agua, pero si es cuatro días... Estamos hablando tres, cuatro días. Estamos hablando de... La Tierra absorbe. Sí, espérate, pero además de baño me perdí. ¿Este tipo de lluvia es normal o anormal en el sur? Yo te diría que es poco frecuente, pero se da. Ah, pero incluso cuando llovía, ¿en serio? Hemos tenido episodios también este año con precipitación importante en la zona sur. Pero lo más significativo es el viento siempre, ya que el viento no es tan intenso. Ya. No va a pasar, de acuerdo a mi análisis, más allá de los 70 kilómetros por hora. Lo que pasó el año pasado... Porque en un principio hablaban de este 130 kilómetros por hora. Ya. Yo leí esa información, la tengo registrada. Sí, Iván, pero lo que pasó el año pasado, hasta donde yo recuerdo, en el primer sistema frontal, porque tuvimos dos que fueron importantes, el de julio, fue que los cauces de los ríos finalmente colapsaron. Lo que pasa es que en aquella oportunidad... Está acumulando tanta agua que los ríos se desportaron. Estábamos afectados por el sistema frontal, pero además por un río atmosférico categoría alta, 4-5. Ah, y el río... Y ahora, la categoría de este río atmosférico está entre 2 y 3. Pero eso se puede modificar, está recién ahí cerca de la isla de Pascua. Yo creo que no se modifica. Que no se modifica. Ay, qué bueno, Iván. Yo creo que no se modifica. Ay, me quedo más tranquila ahora porque de verdad era como... Es un sistema frontal que tiene una baja presión y esa baja presión se llama ciclón. Es un sistema importante en cuanto a precipitaciones porque esperamos más de 6 milímetros en varios días. La intensidad del viento no va a ser más allá, porque yo tengo la información, hablan de 130 kilómetros, en área hozánica tal vez, pero no acá en el continente. En el continente no debería pasar de los 70 a 80 kilómetros por hora. Ya. Eso es en toda la zona centro-sur del país. ¿Y eso parte qué día, perdón, para recapitular la información? Mira, parte ya el día lunes. El lunes. Vamos de precipitación el día de hoy por otro sistema que es este, pero el otro se está formando todavía. Aquí el centro se está formando. Y eso toca el continente lunes. Y este obviamente va a llegar acá el día lunes. Pero esto es lo que tenemos el día de hoy. Y atención con esta área inestable. Estas manchitas blancas son cúmulos, cúmulos nimbos, que pueden dejar algunas tormentas justamente en la zona sur del país. Ya. Y, por supuesto, Santiago, bastante nubosidad. Aclarado el panorama de este superciclón que ya nos explicaste, hablamos hoy día. Ahora. Y este fin de semana, ¿qué va a pasar? Hablan también de que es muy extenso, pero claro que es extenso. Este sistema, si tú te fijas, llega con nubosidad desde la Serena hasta prácticamente Magallanes. Pero, ¿qué es lo que va a afectar? No va a afectar a Santiago el día de hoy. Va a afectar la zona centro-sur y hasta, por supuesto, la región de Aysén. Ya. Oye, vamos al pronóstico. Vamos. Para hoy, ¿vamos a tenerte agradable igual que ayer? Ayer la máxima fue bastante alta, a 22 grados y a 5 décimos. Y esperamos menos porque ya hay vaguada costera, hay formación de nubes. Hay premercanzas también. Hay traves pret. Lo dijimos ayer. Sí. Estas condiciones de altas temperaturas son buenas desde el punto de vista térmico, pero no así, obviamente, en cuanto a contaminación y ventilación. Despejado, valiendo nublado, por el sistema frontal que se encuentra en el océano, que va a dejar nubes acá en la capital. Máxima 19, la mínima ya se produjo, aparentemente, si es que no baja más, 4.4. Veamos detrás de todo el país. La zona norte, Arica y Quigantofagasta, despeja, se cubre temprano, copiepo parcial, la serena parcial con 16 grados. En la zona central, Valparaíso nublado, tiene niebla en este instante. Mañana Valparaíso cómo va a estar, porque vamos a estar todos allá por la cuenta pública, tenemos... Solamente nubes, nada más. Sin lluvia. Probablemente, no, no, hay lluvia, probablemente niebla temprano. Ya. Plancagua nublado, ahí aparecen las precipitaciones asociadas a este sistema frontal. En Talca, Chillán y Concepción, máxima 14, 13 y 12 grados. Un poquito más al sur, la región de la Araucanía, con lluvia, también Valdivia, Azorno, Porto, Moni, Quillón. Máxima de 9 en Quillón, para Valdivia 10 grados. En la región de Aysén, precipitaciones débiles en Coyhaique, Chile Chico nublado, probablemente a fines del día, algunos chubascos en Chile Chico. Puerto Natal es nublado, Puntanera también, y también, por supuesto, Puerto Williams, con una máxima de 3. En resumen, el sistema frontal que observamos en pantalla ahora llega hasta la región de Aysén y desde la región de Maude. Ya. Veamos detalles para los próximos días, que es la capital. Nada de lluvias, por ejemplo. Mañana está despejada la capital. Amanece con nubes, pero despeja. El domingo nublado, el lunes nublado, el martes nublado y el miércoles cubierto. Las máximas que van a ir bajando, 21 grados el domingo, 18 el día lunes, 16 el martes, el miércoles 14 grados. Lluvias no tengo consideradas, salvo en Cordillera, pero probablemente el próximo sábado podría haber precipitaciones. El 8 de junio, ya quedamos mucho más. El famoso superciclón no va a afectar la región metropolitana con lluvias. Viene otro sistema para el fin de semana. Ya, de ese nos va a estar contando más la próxima semana, porque todavía queda... No es olvido, ciclón es lo mismo que baja presión. Y de Rancagua al sur a preparar las botitas. Y el pará, eso sí. Sí, claro, para aguas, botas, lo que sea. Pero obviamente no es algo catastrófico, es algo que hemos vivido. Y el año pasado tuvimos muchas más precipitaciones que la que viene asociada a este sistema nubo. Ya, pues Iván, nos dejas bastante más tranquilos. Muchas gracias por esta aclaración. Que te vaya bien y que tengas un buen fin de semana. Sí, que estén muy bien, Miriam. Nos vemos. Chau, chau.